hola qué tal chicas bienvenidas a mi canal bilingüe i love retro en este vídeo les voy a dar unos consejos para que ganen más dinero trabajando en un table dance y cómo pueden evitar que los clientes la rechacen ok basado en 10 años de experiencia trabajando en este ambiente ok sólo quédense muy atentas pero antes que nada no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen más vídeos con consejos de este tipo y que los puedan compartir ok vamos allá ok bien pues el primer consejo que les quiero dar es que eviten trabajar en un lugar donde hay muchas bailarinas ok porque tú te puedes sentir la mejor una modelo y tal vez lo seas tal vez tienes un perfil precioso cuerpazo chichotas nalgotas perrita empoderada pero pues quieras o no en un lugar donde hay muchas chicas aunque no todas estén tan buenas pues obviamente siempre por cuestión de números no te vas a llevar los mejores clientes o no siempre vas a ganar bien vas a vas a llevarte el dinero que tú quieres o que esperas ganarte por noche ok esto lo comentó sobre todo porque yo he trabajado muchos años en la ciudad de tijuana baja california y aquí o sea siempre había muchas chicas no o sea yo trabajé en el hk por cuestiones que yo sinceramente yo desconozco porque ello vaya los errores las excusas que me dieron con las que justificaron mi despido pues son cosas que yo ya había hecho incluso antes y que muchas chicas las hacen como discutir o pelear con clientes es algo que yo lo hice solo en tres años y faltar no vamos a la verdad eso sí yo lo reconozco que era muy faltista pero pues muchas chicas y por no decir que todas pues lo hacen no además de mi perfil pero bueno volviendo al tema en esta ciudad siempre había muchas chicas entonces la verdad es sobre todo ahora con la crisis que hay en eeuu está muy cañón o sea que realmente te ganes lo que te ganabas antes pudiese si no hubiera tantas chicas probablemente si te lo llevarías a pesar de que crisis en eeuu pero pues vaya ahora ya todas quieren dedicarse a esto no o sea si antes las listas eran de 100 chicas por noche ahora al menos aquí en tijuana son 200 y hablo de los americanos porque son clientes que existen también en puerto vallarta son clientes que que tú te lo vas a tocar ya sea en puerto vallarta ya sea en cancún en san miguel de allende y en todo lo que son las ciudades fronterizas ok solo chicas por favor no vayan a ciudades agarrotadas de bailarinas o de escorts o sea donde en donde entras a la página de mile ustedes completen la palabra de ese sitio web donde se anuncia el más popular creo que de méxico de españa y no sé si eeuu donde se anuncian todas las acompañantes no el tema es una cuestión simplemente por cuestión de matemáticas y de números trabajando en un lugar atascado de mujeres pues no vas a ganar bien o sea obviamente es lógico es ilógico sabes eso vale que pues tienes los datos vas a tener gastos de viáticos gastos de hospedaje de alimentos si estás de visita en la ciudad si tú no eres local eres fuera foránea y pues obviamente no vas a tener carro vas a gastar en uber vas a gastar en hay lugares donde te exigen que te planche en el pelo los peinadores son por lo menos 200 pesos el planchado más simple y más sencillo el cabello corto o mediano vaya depende no hay lugares donde te piden que este tema que te maquille el maquillista o sea eso son gastos que una también tiene que hacer es una inversión que una termina haciendo para para verte bien para tu arreglo personal ok solo por favor no hagan eso aquí en tijuana antes de pasar al siguiente consejo llegan muchas chicas de toda la república mexicana tiene mucho que ver también el batido este de recursos humanos de la chica que la neta mis respetos para ese valedor o sea ese wey tiene una labia para convencer a las chicas de que se queden y más aún para convencer a las nuevas de que traigan más amigas con el pretexto de que les van a reembolizar el boleto de avión o de que les van a pagar el vuelo de ida o de regreso etcétera no o sea te ofrecen un boleto de avión a cambio de que traigas una amiga y de que esa amiga traiga otras dos y de que esas dos traigan otras seis o sea se termina siendo una bola de nieve de competidoras de que pues porque tú solita invitaste a una o dos y esas dos trajeron a otras cuatro entonces yo cuando llegué aquí y creo que la mayoría tienen esa errónea idea yo pienso que esa es la razón por la cual hay tantas chicas aquí y creo que es por la ilusión de que un gringo se enamore de ti y te cases o sea se casi un poco que pensé lo mismo tenía esa idea esa es esa ilusión pero chicas no sea sinceramente eso ya no pasa para empezar los hombres que van a estos lugares difícilmente te van a tomar en serio te van a ver como una pareja este formal como alguien que quieren presentarle a su familia mucho menos si trabajaste en el hk o sea el vato te tiene que amar demasiado para pues presentarte con la familia no o sea al menos yo no he tenido esa suerte si he tenido novios chicanos con novios de americanos blancos pero pues no o sea no pasa de que salgamos aquí de que tengamos o sea yo para entrar en más detalle yo tampoco tengo la visa en la tuve algún tiempo no me ha dado la oportunidad de devolverla a sacar pero la tuve entonces yo no puedo ir a eeuu de paseo o sea eso es un solo solo pasa en las novelas en las historias de amor y tal vez décadas atrás hace tal vez unos ocho años quizás todavía probablemente todavía era fácil el trámite de la de que te dieran la visa de matrimonio y después proceder a la residencia no la alatán deseada green card ok pero hoy en día independientemente también de los sentimientos del vato o de los clientes que tú tengas esa ilusión o esa idea ellos también te pueden vender la historia a mí me ha tocado clientes que me dicen o si te va a llevar a eeuu vamos a casarnos y va ok si luego por dónde empezamos a ver qué hay que hacer y hace donde como que te empiezan a pues nada más como que dar el avión y y adorar la píldora ok pero pues no chicas o sea y si así fuera por muy clavado que esté el chico créanme que es un trámite muy muy largo o sea realmente o sea hay que tener paciencia y yo creo que si debe ser una relación genuina tu relación con esa persona americano o americana si es que hay chicos viendo el vídeo debe de ser real con pruebas porque los oficiales de migración ya no se chupan el dedo ya no se puede hacer por pagar dinero por intereses o sea ya tiene ya se fijan ellos hacen preguntas muy personales muy incómodas tuve un amigo que se casó con una americana y no le dieron al final de cuentas porque no le dieron la residencia porque tuvieron una pelea durante el proceso y terminó viniendo a méxico o sea los oficiales de migración hacen preguntas tan incómodas y tan íntimas con el afán de incomodar a la pareja y de que ellos decidan o sea son psicólogos son son expertos en este tema no chicas yo tuve unos vecinos que era un un este americano blanco vivían vivía en un condominio donde había muchos americanos y este batillo estaba con una venezolana eran novios pues el chiste es que eran muy compatibles no yo creo mucho en esto de la astrología ella era piscis él era escorpión o sea yo hasta me acuerdo de sus signos zodiacales porque me o sea ubique en sus fechas de cumpleaños por las fiestas de cumpleaños que ellos se hacían y todo ese rollo y pero pues ellos simplemente si hicieran compatibles o sea se llevaban muy bien si tenían una relación genuina la verdad es que la chica no se dedicaba en absoluto a este ambiente o sea ya nunca trabajando de table dance nunca se dedicó a esto de una chica como se le puede decir tradicional con valores o como le quieran llamar o sea la típica chica no pero si muy guapa o sea tener cabello rubio daba el gatazo la morra no y pues yo creo que si le ha hecho una buena agua de calzón o algo así porque su relación sobrevivió algo a la pandemia o sea si supieron que la pandemia destruyó muchos matrimonios y concubinatos no es simple el simple ejemplo de que tuve otra vecina chicana casada con su chilango ya con residencia permanente porque ella se la dio esta chicana se la consiguió todo el rollo ellos y tornaron o sea si tornaron como chinantita se separaron y todas se divorciaron pero el chiste es que la pues estos güeyes pues la pareja de color del gringo y la venezolana pues si hicieron el proceso un vecino que es mi amigo y que fue muy cercano a ellos me dijo que si se la tuvieron que currar como dirían los españoles o sea si llevaron un proceso muy largo o sea yo los conocí hace tres años aproximadamente y apenas a mediados del año pasado es que ya por fin se casaron allá en las vegas o sea este güey se la llevó se casaron allá están viviendo actualmente en san diego ella no puede trabajar o sea durante ese proceso de que de que la pide y de que hasta que le den la residencia permanente ella va a poder trabajar entonces imagínense soportar una relación así en la que tú como mujer no dependes al 100% de tu vato o sea no puedes trabajar cuántas relaciones no han tronado en esa etapa del trámite de los papeles de la green card o sea chingos de relaciones han tronado en la etapa de que vamos a ver si esta pareja aguanta hasta que se les liberen sus papeles no la red la green card de la morra no de la de la inmigrante de la de la pareja pedida de la chica no o sea no sé quién sabe probablemente si aguanten porque se llevan bien si aguantaron lo de la pandemia lo soportaron yo creo que más que nada ella era la mayor interesada porque ella es la venezolana este etcétera entonces chicas si vienen a tijuana con esa idea o sea como tirándole a enamorar a un gringo y que se las lleve yo les deseo mucha suerte les deseo lo mejor en serio mucho éxito que les vaya muy bien inténtenlo pero les aseguro que muy difícilmente van a encontrar un vato así sobre todo por el tipo de trabajo que nosotras hacemos a lo que nos dedicamos y lo que nada es que ya pudiésemos estarlo o mal acostumbrados los hombres ya si tú les bailarían exótica que tienen ya en un concepto la gran mayoría sobre todo los los hispanos chicanos no vengan de preferencia a lugares así de llenos porque el segundo consejo si tú te acercas a la mesa de un cliente porque la mayoría de los lugares una tiene que ir o tienes que esperar a que él te llame pero las que son de mi team de las que les gustan y porque a mí me gusta ir chocas este si el cliente te dice que no que vuelvas al ratito que te llama o que van llegando es no o sea no es no si el vato te dice no sabes que no me chance para que pero así mamacita o sea párate en chinga de preferencia nada más y te vas por qué por qué o sea hay de dos sopas o pudiste haberle gustado o no sale o sea a veces que los datos van llegando y quieren primero mientras se quieren tomar le hayas gustado o no tienes que irte wey o sea para que te quedas ahí si te quedas ahí estás si te quedas ahí le estás diciendo por dios mío si son repartidores de uber o de di no hagan esto o sea ya pues si tú te quedas o sea si te aferras a que no yo este me gustó sobre todo cuando eres nueva cuando vas empezando pasa mucho de que te gusta el vato y dices ahí a mí me gustó yo 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 aquí le voy a echar lo hace mi luchita y él me va a agarrar a mí no veo sea la mayoría quieren este ambientarse primero quieren tomar quieren ver la neta si la gran mayoría wey si van en plan de escoger ellos o sea de que ellos sean los que digan cosas que traen a fulana o bueno perdón me equivoco no la gran mayoría pero algunos sí por qué porque muchos datos son muy inseguros entonces no se quieren exponer a mandarte a llamar y que tú le digas al mesero no yo con ese bueno voy porque para ellos pues es humillante no entonces muchos muchos vatos que van a estos lugares pues si tienen esa inseguridad de que verga wey es el fucking colmo que hasta en el table las morras te baten no sobre todo los que no se sienten guapos los que tienen inseguridades entonces wey párate de la mesa ya mostraste tu interés eso sí cuando llegues a la mesa llega con tu mejor actitud te acercas a la mesa ay hola bebé cómo estás saluda amable chida bien niña bien pero este si te dicen que no pues ya ok bueno gracias pues si acaso puedes decirles aquí van a andar pero de preferencia tampoco la gracioso este hasta la fecha todavía lo hacía de repente pero oírme decir eso escucharme aquí mismo en el vídeo diciendo es preciso y así como de pues como o sea que esté para cuando gustes no como como la segunda mesa no sea algo así pero bueno x como muy disponible entonces si tú le gustaste o algo él te va a llamar no tengas la menor duda sobre todo si tú llegaste con con la mejor actitud este entonces pues sí si no estás mandando el mensaje de que te estás rebajando de que estás ahí de aferrada de que andas muy muy hambriada de dinero o sea disculpa la palabra pero muy o sea no sé wey o sea no puedo explicar eso es una muy mala impresión o sea si te ves como muy lúcer no entonces pues llégale o sea la neta hay una frase que yo la he escuchado que la dice mucho está bueno perdón no la dice mucho pero la vi en uno de sus vídeos la chica se llama siomara villanueva es una psicóloga que da consejos de pareja y cómo atraer al sexo puesto etcétera siomara villanueva la colombiana me encanta esta moda pero bueno ella dice te pone un ejemplo muy simple que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista y ella lo que dice es para que tú entiendas que tú no eres el problema no sé que puestas puedes estar muy atractiva muy bien pero pero para gente que no le vas a gustar o sea ella pone el ejemplo de por ejemplo de la comida ha mencionado algo así como de que hay gente que le fascina el sushi y hay gente que no que le da asco no le gusta pues no le llama la atención y pues yo por ejemplo otro ejemplo que a mí se me hace muy claro es el de los ostiones hay gente que cuando van los mariscos le maman los ostiones o sea le fascinan los ostiones ya sea en vaso o en concha le gusta y a mí no a mí los ostiones por la simple consistencia como babosa como así parece parece un gargajo y simplemente lo ves a simple vista y parece un gargajo wey a mí no me gustan los ostiones pero si me gustan por ejemplo las y esto a lo mejor si le da asco a mucha gente pero a mí sí me gustan las patas de mula o hay gente que por ejemplo este no sé tuve un amigo yo nunca he probado el caviar pero tuve un amigo gringo este hindú hindú americano perdón este árabe americano que él me dijo una vez probé el caviar y me dio mucho asco y que lo probé en un restaurante caro o sea algo algo bien algo top me dice no me dio medio asco no me gustó y sin embargo hay gente que le mama el caviar o sea que pueden pagar ese precio tan caro por el caviar entonces aplica lo mismo para las personas o sea para las chicas o sea puedes tú fascinarle a un güey pero va a haber otra que le vas a dar como como si o sea como que no le vas a gustar o sea le puedes dar como repudio no sé etcétera no hay güeyes muy mamones también entonces para qué exponerte a que te hagan el feo a que te humillen y ya que te a que te hagan el fuchi no entonces si ya te dijeron que no pues ya y ahí muere te aconsejo chicas y así tercer consejo chicas no se echen de enemigos a los meseros o sea güey si el cliente le quiere dar sobre ti más si el cliente tú todavía no lo conoces no es un cliente frecuente tuyo este si él le quiere dar una profina al mesero y ser espléndido déjalo déjalo que se la dé o sea a él le nace ellos saben y también nosotros sabemos que los meseros llevan una chinga a ellos es que trabajan 12 horas a ellos si les exigen que vayan 5 días de la semana y pues sus razones tendrá el cliente no o sea güey deja déjalo sobre todo si estás en un lugar cotizado que van bueno buenos clientes si estás en un lugar bien y donde hay muchas chicas que no sea sobre todo si hay muchas chicas o varias una lista de más de 50 los fines de semana no te metas no te metas con su dinero porque ese es su trabajo de ellos también a veces su labor de ellos también es ellos tienen su labor si que se atender bien al cliente ellos están para eso de hecho es eso es lo que ellos esperan o sea ellos van a que les den propinas también nada más van por su sueldo entonces si te los hechas enemigos o sea créeme que no quieres a un mesero de enemigo o sea si no sabes ser barbera o si no eres muy hipócrita si no te gusta ser falsa por lo menos lleva la fiesta en paz con ellos no te metas en sus propinas y pues así no también igual lo mismo aplica si se la dan a la boletera porque en la ciudad de méxico yo trabajo en lugares donde hay boleteras hay meseros hay boleteras y hay veces que hay hasta hostes este wey déjalo hoy tú busca la manera de tú ganártelo a él o sea todo este linda sensual coqueta o sea gánatelo tú a él a tu manera y no te eches enemigos pues en vano no así como de gratis me que si tú eres así y es más incluso procura si estás con un buen cliente y tú procuras que hoy voy a dar una propina este bueno hoy voy a este de una complacencia oye voy mándale un billete al dj este créeme que vas a generar una hueva una hueva una hueva una no para nada una hueva no una buena vibra a tu alrededor sobre todo con los meseros y va a haber veces que ellos mismos se van a llevar con los clientes buenos o sea van a decir a mira si el cliente se le está pasando bien él va a aflojar más copina va a dar buena lana o sea vamos a llevarle esta morra no entonces pues así chicas y bueno hasta aquí por este vídeo voy a hacer una segunda parte y no olviden compartir el vídeo suscríbase aquí en la campanita para recibir las notificaciones y darle like muchas gracias y hasta la próxima